Porque yo me imagino que donde está don Osvaldo Basil, ahí no hay manera, ahí no hay manera de cuidar nada ya, ni de cuidar chelitos. ¿Dónde usted cree que anda don Osvaldo Basil? Cerca de los basiliscos. ¿De los qué? De los basiliscos. Si hay gloria, está en la gloria. Y si hay infierno, ¿dónde está? En la gloria. En el purgatorio. Vámonos, ¿cómo estás tú? Bienvenida. Muchas gracias a todos y un placer estar aquí otra vez. Gracias. Bueno, el tema de hoy que vamos a tocar. Tú vienes con un tema que hay casi una amenaza de Edi Alcántara. Es bastante controversial. Edi Alcántara salió ahí casi con un musicón a decir, negocios que cobren comisiones de más con las tarjetas de crédito serán sancionados. Sí, es correcto. ¿Y? Entonces, antes de empezar con la materia que define, que realmente pueden ser sancionados los negocios que aumenten su precio de venta, dependiendo del método de pago, es importante que todos los que nos están escuchando sepan bien. Primero, proconsumidor. ¿Qué es proconsumidor? Porque nosotros sí lo sabemos, pero hay muchos que saben que está ahí, pero no saben para qué funciona. Entonces, proconsumidor es lo que es el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor. Muchísimos de nosotros tenemos una cultura, y aquí en el país hay una cultura, donde uno compra cualquier artículo o recibe un servicio, y si salió defectuoso o lo que sea, uno no, no hay cultura de demandar al negocio. Pero sí existe proconsumidor, que es quien recibe lo que son todas las denuncias que el consumidor recibe. Son las denuncias que tú puedes hacer como consumidor de irregularidades que el empresario hace y comete en contra del consumidor en sí. Ese es el primer punto que quería aclarar, que pueden tanto reclamar como denunciar. Cuando un consumidor reclama... Pero reclamarle a quién, a proconsumidor. A proconsumidor. Nada más. Sí, porque entonces... Porque con el banco no hay manera. No. O sea, el banco no puede... Ok, el banco que es el que emite la tarjeta, da la tarjeta, una queja de clientes. El banco no puede llamar al... Porque está carne de azul. No, pero que no tiene nada que ver con ellos. O sea, es un consumo. El banco está recibiendo un consumo aceptado por el cliente. Exacto. La queja de proconsumidor, que el comercio está elevando un precio... Pero de alguna manera ahí hay un tema reputacional, porque la tarjeta la emite un banco y el banco no cuida a sus clientes cuando se supone que... Es que ahí la negociación no es con el banco. Ah. O sea, ahí estamos hablando de una relación cliente. Es con medical net. No, es cliente y empresario. Ah, ya. Entonces, entre el cliente y el empresario, proconsumidor es el que regula esa relación. Tú puedes tanto como reclamar como denunciar. Según la ley de proconsumidor, si tú reclamas, ellos definen una reclamación como cuando el comercio le hace una irregularidad al cliente, su persona. Ahora, una denuncia es cuando tú estás denunciando que el servicio o el bien brindado por el comercio fue irregular, que no fue con las expectativas que se quiso recibir. Entonces, importante aclarar que proconsumidor es para todo lo que no es, por ejemplo, servicios eléctricos, tenemos la superintendencia de banco. Si usted tiene una irregularidad con su servicio eléctrico, es la superintendencia de electricidad, perdón. Los servicios de telecomunicaciones, ahí hay Indotel. Usted no va a ir a proconsumidor a decirme, el internet no me sirve, el cable se me fue. No, eso es Indotel. También tenemos los servicios de banco, que ahí es la superintendencia de banco. Seguro, la superintendencia de seguro y la cobertura de servicios de salud, usted va y reclama al CISAL-RIL. Eso es lo que se llaman los sectores regulados de la economía. Correcto. Que tienen su propio regulador. Correcto. Entonces, todo lo que no cabe en estas regulaciones, usted sí va y hace su denuncia, su reclamo a proconsumidor. Ahora, el tema de que es el centro de hoy es, ¿por qué el comercio te va a cobrar adicional un monto que, dependiendo de tu método de pago, es legal o no? No, no es legal. Y eso es desde 2013, no es legal de manera explícita. En una resolución que hizo la Junta Monetaria, el 7 de febrero del 2013, hace nueve años. Eso está definido en el artículo 18 y quiero leer explícitamente lo que dice. El artículo 18 en el AKP TV, uno dice, no efectuar cargos adicionales al precio de los bienes y servicios suministrados a los dueños de tarjetas. O sea, usted va a un comercio y el comercio, porque usted va a pagar con tarjeta de crédito, no puede aumentarle el precio de venta que ya estableció en la góndola. Ahora, ¿qué puede hacer el empresario? El empresario o dueño de comercio debe ya, antes de poner su precio de venta, tener estipulados estos costos para no tergiversar un precio que ya está publicado en su góndola, por ejemplo. Porque eso sí es lo que está, y eso es lo que es explícitamente ilegal. Hay otro punto dentro del AKP TV que dice, no podrá establecer, o sea, al comercio le dicen, no podrá establecer mínimos de compra ni eliminar descuentos o cualquier beneficio por el uso de tarjeta de crédito. Ese es un aspecto aquí abusivo. Aquí hay sitios que te ofrecen 10% comprando un efectivo con tarjeta 0%. Bueno, pero ya es un descuento. Eso está bien y aquí lo podemos acorrer. Pero en el fondo es para evadir impuestos. El descuento. El pago en efectivo. Exacto. Bueno, realmente si uno hace una métrica de esos negocios que tienen esa cultura de agregarle un porcentaje al precio de venta, son negocios generalmente pequeños que no son muy formales, que están como en un estratos donde son, que no tienen una regulación muy fuerte y que si tienen alguna fiscalización es porque realmente le mandaron toda la información tergiversada en su oficina virtual. Pero una pregunta, perdón Cris, una pregunta, ¿qué hacer entonces cuando tú vas a un local, a un negocio y tú ves que el precio de la góndola es, digamos, 300 pesos? Cuando vas a la caja a pagar con tarjeta, el precio sigue siendo 300 pesos. Es decir, el precio que ellos establecieron es el precio que ellos van a cobrar si tú pagas con tarjeta. Pero el que te va a despachar, el cajero, te dice, si pagan en efectivo es menos. ¿Este es ilegal también o no? Sí, realmente es que, bueno, a ver, lo que es ilegal tácitamente en el artículo 18 es que si dice 300 pesos y tú vas con la tarjeta de crédito, te dice, ah, no, son 300 pesos más un 5%, un 6%. Eso es ilegal. La comisión que ellos... Ahora, si ellos tienen, según aquí mismo también dice, que si ellos dentro del negocio tienen la oferta publicada, esto que está aquí en efectivo tiene un descuento de un 10%, de un 5%, eso sí, eso sí, no hay problema. O sea, como la problemática es que tú tienes un precio y cuando tú vas a pagar te suben el precio. Es que te ofrezcan lo que no te dan. Vamos cerrando... Vamos cerrando que nos vamos, busque su tarjeta y venga a pagar que ese restaurante al mediodía... Le dejo una tarea, señor Mario. ...apenas cobra un 1% de descuento. ¿Tiene ProConsumidor capacidad sancionadora? Hay una sentencia que dice que no. Bueno, ¿qué dice usted, señor Paz? Capacidad sancionadora... Dice una sentencia que no, que debe ser a través de un juzgado de paz. ¿Tiene dientes la ley de ProConsumidor o no tiene dientes? No tiene. Mire, todavía eso es un tema debatible porque tendría el Tribunal Constitucional que estatuirlo per se. Yo pienso que... Pero hay sentencias. Sí, pero las sentencias, recuérdate que hay sentencias que tienen un efecto vinculante solo para las partes. Hay otro que es el efecto general, que son las sentencias del Tribunal Constitucional cuando declara una norma particular inconstitucional. Es decir, que tiene un efecto, como dicen los abogados, erga omnes. Este es un efecto interparte. Por lo cual, y si leemos lo que dice también la ley de los derechos de las personas administradas, todo acto de la administración, hasta que no sea cuestionado por un tribunal, se presume como válido. Por lo cual, si ProConsumidor impone una sanción, quien tendría que decir que no puede hacerlo es un tribunal y eso también tiene un costo para los comercios. Muchísimas gracias, niña. ¿Y usted qué tiene que decir sobre el comentario final del señor Paz? Que estoy de acuerdo con él. Totalmente de acuerdo. Ah, entonces, ahora nosotros nos vamos a regresar. Venimos con Trending Topic. Y parece ser mi amiga Yulissa Céspedes. Tenemos que traerla a siete preguntas y un chin. Sí, Rafi es en llave de ella. Rafi es en llave de ella. Tienes que hablarte con Yulissa. Una estrella, Yulissa. Así es, pero venimos, venimos, venimos. En breve, ¿verdad? Y recuerden, busquen también un artículo súper interesante hoy en el Diario Libre. De Majin Díaz. ¿Qué debe hacer el país para no replicar el pandemonium chileno? Y a propósito, en el artículo de nuestra amiga Carmen Inver Brugal de hoy, a un ídolo del señor Rafael Paz, le dice, el grotesco estilo de Bukele. Trending Topics.